Y me gustaría pediros la mano de vuestra hija 24 horas, solo un día Coño, que feo soy Se me ha acabado Bro, tío, yo también quiero La enfermedad de Neburix es increíble, o sea, está sonando una alarma en su habitación y no se despierta Lleva sonando una alarma media hora, tío De repente ha empezado a sonar otra, de un grillo Tío, tío Esto no tiene solución alguna, o sea, está enfermo ¿Recordáis al chaval que le hizo un rap a Rubi Hex y a Chuso? Pues fijaos a subir de un vídeo que es Claro que le voy a hacer a Yo Soy Plex, el rap próximo vídeo será ese El próximo rap va a ser el de Yo Soy Plex Y me parece muy bonito ¡Vamos! ¡Para ver rap! Mirad lo que vamos a hacer ¡Arcanis! ¿Cómo se dice secador en inglés? ¿Qué has hecho? Pero un momento, coño, sojétalo y di secador, secador, secador No te hago yo Pero es que se han chupado, coño Chicos, me he enterado que el vecino no utiliza el código No Soy Plex en la tienda de Fortnite Así que le voy a dar su merecido ¡Dios! ¡Vecino! ¡Ha llegado tu hora! ¡Abra cadabra! ¡Fuere tú también! ¿Tú también quieres vecino? ¡Fuera! ¡Venga! ¡Usad el código No Soy Plex! ¡Se cae! ¡Que nos maten! ¡Mis varitas mágicas! ¡Dios! Hoy es 14 de febrero y estoy harto de llevar 18 años viviendo este día como San Solterín en vez de San Valentín Así que vamos a salir por mi urbanización a la casa de una conocida Y le voy a preguntar si quiere ser mi novia 24 horas solo hoy, por favor Antes de nada tenemos que arreglarnos ¡Perfecto! Ah, no, que hoy no íbamos a Dubai Y bueno, a partir de ahora me podéis llamar don Daniel, profesor de bioquímica e inteligencia A ver, quizá es un poco error llevar a mis amigos Pero a ver ¡Hola! No creo que ¿Cómo que error? Vamos a su casa Pero ya no hay vuelta atrás ¡No, no, no! ¡Hasta, que no ha abierto! ¡Que no ha abierto la puerta! ¡Hola! ¡Hola! Escúchame Que no sabemos Lo que digo, que digo No sé, que te has perdido ¡Pinchada! Escucha, que estaba haciendo un reto y necesitaba novia 24 horas No sé si mis padres me van a dejar No creo Pasa y pregúntale si quieres Necesito apoyo, venga, vamos, vamos ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas! Mira, que hoy es San Valentín Me gustaría pediros la mano de vuestra hija 24 horas Bueno ¿Qué te parece? Sí, si la cuida bien, por mi parte no hay problema Sí, sí, perfectamente, perfectamente No hay problema ¿La vais a cuidar, seguro? Seguro A ver, mira, te presento a mis amigos Hola Bueno, yo os quería dar una rosa a cada uno Ay, muchas gracias De nada Muchísimas gracias De nada, de nada Pues yo me quedaba con la madre Perdón, perdón Me voy un ratito Bueno, entonces puedo, ¿no? Puedes, puedes Perfecto, gracias Rubi, escúchame, necesito hacer una comida romántica Eh, tienes que ver algo Bro, comidita romántica No me lo puedo creer No hay comida Neus estaba haciendo unos macarrones Voy a robárselos ¿Qué? Flex, flex ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era para dártelos? Ah Se enfriaban Con esto no se juega Yo puedo meter con mi familia Con mi trabajo Con mis amigos Pero con mis macarrones nunca Vamos a hacer un TikTok Vamos a hacer un TikTok que consiste en cosas que pueden hacer las chicas Y los chicos se supone que no 3, 2, 1 ¿Vale? Ya Adiós Bro, no se puede Es imposible Agachos hasta tope Va No puedo, no puedo Yo puedo Yo casi TikTok terminado Os lo dejo abajo en descripción Por si lo queréis ver También os dejo por pantalla su TikTok Ir a seguirla Que bueno Ya que nos está ayudando a grabar este vídeo Y a estar en San Valentín por primera vez La vamos a intentar ayudar a llegar a 100.000 seguidores Y también pues os dejo su Instagram Por si queréis seguirla Lo tenéis por pantalla Y abajo en descripción Le hago a tu amigo Porque es que me acaba de mojar el Rubi, bro ¿Qué has hecho? Creo que se me ha salpicado el vaso Eh A ver Ven Que tengo secador A ver Tengo secador No te preocupes Por aquí se me ha mojado Flex un poquito Tío Flex Eres tonto, tío En serio Ha sido Que Tío, me voy a pirar Tío, te juro No, pero No tenéis comida Me pones el pelo de harina, tío ¿Te estás tonto o qué? No, pero espera que Que no, que no, que no Que me voy Pero espera que yo no he sido Te lo juro Que no, tío, que no, de verdad Feliz San Sol Terín En realidad este vídeo Ha sido simplemente un reto de San Valentín Pero si queréis saber Si realmente tengo novia Y si es así ver una foto de ella Os dejo un vídeo en el que lo digo Abajo en descripción No hay No hay No hay No hay